ah saludos amigos y amigas y bienvenido al canal y si es la primera vez que me escucha mi nombre es lisa y una vez que vea el vídeo si le agrada lo que ve y escucha los ánimos que se suscriba y no se olviden de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que colocó un nuevo vídeo de hecho hoy estaré hablando sobre las fechas de las monedas neco que deben conocer por su valor y al lado de cada imagen estaré colocando el valor aproximado de cada moneda no se sorprendan al ver diferentes cantidades desde los más valiosos de 3.7 millones de dólares hasta los menores los menos valiosos que son 50 dólares eso es lo que algunos de nosotros podríamos comprar pero bueno uno nunca sabe no así es que empecemos porque son bastantes así es que veamos la primera moneda de 1913 y este en eco liberty que se convirtió en la primera moneda de los eeuu que se vendió por la cantidad de 100 mil dólares pero esto fue en 1972 esto fue hace bastante tiempo o sea que parece entonces valía bastante dinero y en 1996 se convirtió en la primera moneda neca que se vendió por un millón de dólares increíble pero ahora vale 3.7 millones wow y veamos la próxima moneda que es la de mil ochocientos setenta y siete que sólo se fabricaron monedas de prueba los de proof en mil ochocientos setenta y siete y aunque muchas entraron en circulación y es por eso que algunas de estas monedas muestran signos de desgaste por lo tanto un nico muy fino en su o sea su calificación de mil ochocientos setenta y siete tiene un valor aproximado de dos mil cien dólares veamos la próxima moneda y esta es la de mil ochocientos setenta y ocho el crucial y estas monedas también se hicieron como monedas de prueba pero muchos escaparon a la circulación y ahora están desgastados y si tiene un nego de mil ochocientos setenta y siete podría valir fácilmente más de mil dólares bueno de acuerdo a su condición obviamente y recuerden que todas monedas que sean certificadas tienen un valor mayor pero veamos la próxima moneda y esta es la moneda de mil novecientos dieciocho que también tiene un error y este es como igualita que la de mil novecientos dieciséis 16 16 over 16 que el nico de mil novecientos dieciocho de o sea encima del siete de que también es una moneda de error muy popular y el precio puede estar entre los mil dólares en grados bueno 4 good for pero veamos la próxima moneda y esta es la de mil novecientos treinta y seis y esta es una moneda de error bastante popular también y se creó cuando el dado acuñó el diseño inverso y se pulió en exceso en milán eliminando accidentalmente la mitad de la pata delantera del búfalo y esta moneda de error vale alrededor de 750 bueno en calificación en sus condiciones de good for y good for es una condición bastante gastadito ya cuando son de mejores condiciones su valor va a aumentar pero veamos la próxima moneda y es la de mil ochocientos ochenta y cinco y esta es una moneda clave en la serie de nico liberty y es difícil de encontrar en cualquier grado así es que ojo con esta fecha veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos treinta y siete de el que tiene tres patas bueno tres y media patas y esto pasó porque el pulido excesivo de la matriz causó la eliminación virtual de la pata delantera del búfalo en este nico de mil novecientos treinta y siete y si usted desea tener una moneda como esta y espere pagar una cantidad de más de 500 dólares por un ejemplar en calificación good for bueno cuatro veamos la próxima moneda el de mil ochocientos ochenta y se fabricaron menos de 20 mil monedas de cinco centavos así es que no son muchos los que produjeron por lo tanto son bastante difíciles de encontrar incluso en grados bajo en good for y vale aproximadamente 500 dólares veamos la próxima moneda y es la de mil ochocientos setenta y nueve y al igual que el nico de mil ochocientos ochenta la moneda de cinco centavos shell de 1900 mil ochocientos setenta y nueve disculpe también es bastante difícil de conseguir en grados excelentes pero recuerde que el valor dependerá mayormente de su condición veamos la próxima moneda y esta es la de 1913 s y esta moneda fue acuñada durante un año en el que se hicieron dos versiones del mismo diseño así es que tengan esto presente y de hecho esta es la moneda del tipo 2 que muestra al bisonte parado en una línea en lugar de un montículo veamos la próxima moneda y esta es probable que muchos de ustedes la hayan tenido que es la de mil novecientos noventa y siete p y es el único nico jefferson en esta lista que es un dosis de un nico valioso y sólo estaba disponible en juegos en los set de monedas conmemorativas especiales y tal vez usted tenga alguno verdad déjeme en comentarios si alguno de ustedes lo ha tenido pero veamos la próxima moneda y es la de mil ochocientos ochenta y seis y este es otro nico de fecha clave en la serie de liberty head y esta fecha que vale cientos de dólares incluso en calificaciones de good for vale doscientos ochenta y cinco aproximadamente veamos la próxima moneda y es la de mil ochocientos ochenta y uno los neco de escudo que vuelven a estar en esta lista y esta vez es otra fecha de principios de la década de los mil ochocientos ochenta así que queremos estar pendiente de esta moneda del ochenta y uno mil ochocientos ochenta y uno pero veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos catorce y las monedas neco buffalo con el número encima de otro número son escasos sin embargo noto que no es tan costoso esta moneda buffalo a pesar de ser escaso verdad que si doscientos cincuenta no es tantísimo para muchas personas pero veamos la próxima moneda y es la de mil ochocientos ochenta y tres encima del tres está encima del doble si esta moneda shell es otra que tiene un número encima de otro por lo tanto es una moneda buscada porque se encuentra entre las primeras monedas del neco más raras veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos doce s el libertad neco y esta moneda es una fecha escasa que todo coleccionista necesita para completar la serie del neco en su colección veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos trece de tipo dos y sencillamente les diré que esta moneda producida en denver tipo dos buffalo neco de 1913 plantea un desafío para cualquier coleccionista que busque ensamblar un conjunto completo de esta serie veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos catorce un número encima de otro que sería en este caso el 3d y se ha notado he hablado de varias variedades de búfalo y aquí hay otro más y de hecho se dice que los especialistas en neco de búfalos les encanta coleccionar estas monedas búfalos con un número encima de otro número así es que ojo si tiene una moneda de esta en buenas condiciones pero veamos la próxima moneda y en la de mil ochocientos setenta y uno que simplemente no es muy común pero sí es muy buscado por los coleccionistas veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos veintiuno s y aunque es una moneda muy escasa pero es muy buscado por los coleccionistas en especial si compran rollos en tiendas de antigüedades otra moneda que queremos estar pendiente es la de mil novecientos treinta y cinco double die y de hecho tres de de estas monedas son variedades con errores de dado de neco de búfalo incluyendo esta de double die así que quédese pedían pendiente de las diferentes variedades de este año de esta moneda veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos quince es el neco búfalo que de hecho en esta fe fecha es bastante escasa esta moneda y en calificaciones de bueno 4 y podría conseguirse en 50 dólares veamos la próxima moneda y es la de mil novecientos diecisiete s y esta moneda es otra variedad que sólo muestra dos plumas en lugar de tres y la tercera pluma generalmente está metidito entre la parte posterior del cuello superior del indio pero en este caso tiene dos existe otra moneda que es la de mil novecientos dieciocho que también le pasó lo mismo el mismo tipo de variedad básicamente que sólo se ven dos plumas grandes en lugar de tres y qué bueno saber que existen monedas neca con precios razonables verdad para los coleccionistas principiantes y dígame quién se ha aprovechado de este vídeo déjenme en un comentario me gusta leer me gustaría leer su comentario y si usted dio el vídeo de ayer sobre las malas noticias ay dios mío oh my god la realidad que me ha tocado el corazón al recibir tantos bellos comentarios de parte de ustedes demostrando tanta fe en dios mi familia y sobre todo pues yo deseamos mandarle un gran beso y un gran abrazo por tanto amor de parte de ustedes muchas muchas gracias los quiero muchísimo y bueno hasta aquí en mi vídeo nos vemos en el próximo cuídense mucho bye bye